La Lanza de los Cis 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 Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus, nosso Senhor Pra chuva parar De molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo, inocente como a flor Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Adeus, nosso Senhor Pra chuva parar De molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo, inocente como a flor Por favor, por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Por favor, chuva ruim Don't be, don't be, don't be Agoe, oh, ba Sacundi, sacundem Poro, conga Don't be, don't be Agoe, oh, ba Sacundi, sacundem Inbo, 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 oro, conga Eres bem bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosas, mentirosas Eres bem bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosas, mentirosas Eres bem bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosas, mentirosas Eres bem bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosas, mentirosas Dices te quiero Te quiero Te quiero Mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero Mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ella es bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras 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 Engañas a los hombres Engañas a los hombres ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!